Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la 46th Exposición Nacional de Ganado Suizo, misma que fue presidida por el titular de la SEDAFA, Edgar Guzmán Corral, quien recibió un reconocimiento en nombre del gobernador Gavino Cue, por la vinculación lograda con este sector productivo de ganado suizo. En su intervención, Leopoldo Garza Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo de Registro, se sacó que en exposición hubo 420 ejemplares de ganado de siete estados, entre los que resalta la presencia de Veracruz, Chiapas, Michoacán y Querétaro. Asimismo, dijo, en Oaxaca solo hay un criador de ganado suizo, por lo que aseveró, el evento es una semilla de lo que se pretende hacer a futuro para que la especie prolifere en el estado. Posteriormente se entregaron los reconocimientos al ganado suizo europeo y americano en la que se juzgó sexo, edad y estado productivo. Vicente Otiagudo de Querétaro fue el acreedor del primer premio por un ejemplar hembra. Asimismo, Otiagudo ganó el reconocimiento por un ejemplar macho adulto de la raza suizo europeo, mismo que tiene un peso de 1.400 kilogramos, que fue presentado y galardonado en la categoría hembra adulta de la variedad suizoamericano, Jairo Muñoz de Jalisco. Por su parte, Adanto Villa Centeno recibió el estímulo y reconocimiento por un ejemplar macho adulto de la variedad suizoamericano de unos 970 kilogramos. En la variedad pista también fue reconocido un ejemplar de Vicente Otiagudo, quien recibió la Copa Humberto Valverde como reconocimiento a la calidad del ganado suizo europeo presentado. La Copa Tomás Guzmán Baena fue obtenida por Jairo Muñoz, quien destacó en la categoría suizoamericano. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.